Esa es la intención del presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, Maynard Rodríguez, quien en una visita a la zona sur visitó las antiguas instalaciones del Liceo Pacífico Sur. Precisamente es en este lugar donde Lina abrirá el centro de formación. Para ello ya concretaron reuniones con los representantes de la Junta de Desarrollo del Sur, JUDESUR, que estaría aportando recursos para que se concrete. Hay una reunión con autoridades de JUDESUR, con autoridades del cantón, como la Asociación de Desarrollo, la Junta Administrativa del Colegio, porque existe una gran posibilidad de que haciendo una articulación con JUDESUR, en pocos meses o en poco tiempo tengamos un centro de formación del INAH en OSA, probablemente en Ciudad Cortés, donde funcionaba el antiguo Liceo Pacífico Sur. Las instalaciones serían rehabilitadas con una inversión que ronda los 200 millones de colones. El objetivo es acondicionar la estructura para que se puedan brindar las clases. Hay un gran interés, tanto de Casa Presidencial como de JUDESUR, obviamente del INAH, de rehabilitar las antiguas instalaciones del Liceo Pacífico Sur, que hace cuatro años el Liceo se trasladó a unas instalaciones nuevas y dejó estas en desuso, pero están en un estado bastante recuperable. Entonces consideramos que con una inversión cercana a 200 millones de colones, con JUDESUR podríamos habilitarlas en muy corto plazo. Dentro de las prioridades en temas está el turismo, debido a que esas zonas se requieren más profesionales. Hay algunos de los temas prioritarios, sin excluir a los demás, es el tema de turismo, por ejemplo, que ha evolucionado mucho en ese sector del Pacífico Sur, pero también hay otros asuntos novedosos como el mercado regional que mencionabas. Ayer nos mencionaba don Carlos Murillo que ellos, JUDESUR y otras autoridades de gobierno están visualizando la figura de fideicomiso para poder sacar a corto plazo el mercado regional. Entonces también el centro de formación del INAH que se vaya a abrir en Ciudad Cortés va a ser de mucho soporte para los productores de granos, hortalizas y también de carnes. La intención es que este nuevo centro entre a funcionar en enero del 2016.